Para hablar un poco de la popularidad, ¿cómo nos va a nosotros con Dina Boluarte? Lo van a ver a continuación, ¿eh? Miren, ya lo tienen en pantalla porque este es el ranking de los presidentes de Sudamérica, ¿no? El corte junio de 2024, estamos hablando de la percepción, de la imagen positiva, ha subido, ha bajado, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, Javier Milei está encabezando este ranking, Paola, con el 55.7%. Y según también algunas cifras que se han desagregado, pues la imagen ha subido en 54.8%. Tenemos la aprobación, tenemos lo que significa también esa imagen positiva. Luego está Daniel Novoa, que todavía sigue liderando con el 54.3%. Bueno, a ver, en la parte negativa se encuentra con el 42.2%. Luis Inacio Lula da Silva se encuentra en el tercer lugar con 51.3%. Luis Lacalle, el presidente de Uruguay, 50.8%. Seguimos, Santiago Peña de Paraguay, 48.5%. Luis Arce de Bolivia, que está teniendo problemas en estos momentos dentro del movimiento al socialismo, bien sabemos de las peleas que tiene con Evo Morales, 43.8%. Nicolás Maduro, Paola, mira esa cifra, 39.3%. Gustavo Peter, 38.9%. Gabriel Boric, 37.5%. Y por último, en el top 10, Dina Boluarte, 26.7%. Bueno, a mí no me sorprende mucho, pero me ha sorprendido un poco lo de Nicolás Maduro, ciertamente. Pero ahí está Dina Boluarte, una percepción de lo que es el ranking latinoamericano. Creo que a los peruanos no nos sorprende que ella esté en el último puesto de este ranking. Ha habido variaciones. Pero para que vean cómo nos ven también los ojos internacionales. Y si nuevamente podemos regresar al inicio de la gráfica para que ustedes vean la diferencia de los colores. En los primeros puestos, que está el color verde, los mejores. Y al último, ya de color rojo, los peores. Y ahí se encuentra Dina Boluarte. Oiga, Nicolás Maduro en el puesto 7. Sí, bueno, pero también es importante mencionar que si tenemos esta primera mirada, de decir, del color verde, del 50.8%, 48.5%, en la parte lateral, en la mano derecha de sus pantallas, tienen de cómo esto también ha fluido. Es decir, las variaciones que ha habido. Porque han permanecido con esa popularidad y aceptación, pero también ha habido una bajada si se comienza a analizar esa data al mínimo. Y ahí tienes a Luis Lacalle Pó, tienes a Santiago Peña, tienes a Nicolás Maduro también con un 39.5%. Gustavo Petro, a pesar de todo, ha subido en su percepción del 38.6%. Y Dina Boluarte, a pesar de todo, lo que rescata es que ha subido. Ha subido 4.8. 24.8%, pero aún así, aún así, se mantiene con ese 26.7% en este ranking de presidentes no sudamericanos y cuál es el respaldo que tendrían. Tenemos también otras gráficas, porque vamos a hacer unos análisis ahí de Javier Milley, porque está encabezando esta cifra, ¿no? A pesar de todo su paquete de medidas. Se ve consultor opinión pública, sí, un paquete de medidas que comentaba, Paola, la ley de bases y el paquete fiscal que ya fue aprobado en el Senado y que falta aún la última sanción en la Cámara de Diputados. Bueno, tenemos ahí muy buena de 27.9%, buena 27.8%, mala 13.8%. Primer lugar, ahí lo tienen. Pasamos al siguiente, por favor. Y ahí tenemos a Daniel Novoa, que también viene implementando muchas cuestiones que han sido respaldadas por la ciudadanía ecuatoriana en materia de seguridad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, haber catalogado a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas, haber también implementado esta política de seguridad al acompañamiento de los militares en las cárceles, las prisiones que se mantienen hasta estos momentos con allanamientos, el referéndum, etc. Y aquí lo tenemos, ¿no? Con una imagen del presidente de 32.6%, muy buena, buena 21.7%. Seguimos con el siguiente mandatario, y ahí tenemos a Luis Ignacio Lula da Silva, que también está generando repercusiones en el tercer nivel de este ranking, ¿no? Con muy buena, muy tuvega, 24.7%. Seguimos con el siguiente, por favor. Luis Lacalle, por el presidente uruguayo, 24.5%, muy buena, muy mala, 22.4%. Es un pincelazo, es una radiografía de este respaldo, de esta popularidad que se le tienden a los mandatarios. Y bueno, ahí está, Lina Boluarte. Ahí lo vemos. Sí, ahí lo tiene. Boric, muy buena, Irina Boluarte. Bueno, de repente, el ministro de Educación, ¿qué lo dice? Oye, pero estos son muy buenos datos, ¿no? De repente dicen que estamos muy bien. ¿Tú crees que lo destaque por esa mirada? Por ese punto, 5%. Estoy segura que lo harían por ese lado, pero no, hay que ver siempre todo el panorama en macro, señores. El panorama en macro nos da esta cifra del 26.7%, está en el último lugar, hay que decirlo. Concretamente, esa sería la noticia, Paola, y yo me quedo hasta aquí en El Mundo al Instante. Gracias, Carmen. Vamos a regresar más adelante con más noticias internacionales. Hicemos a...